Muy buenas a todos, seguimos con Down of Man, aquí seguimos con nuestra tribu, bueno, bueno, bueno Nos ha atacado osos, nos han atacado de todo, me he tenido que ir a pescar a Mordor Hemos ampliado la zona de pesca, ¿vale? Estamos pescando ya también por aquí, ¿por qué? Porque ha llegado el invierno y en mitad del invierno me he quedado sin comida, ¿vale? Así que he dicho, no puede ser, no puede ser que me quede yo sin comida Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a recolectar también Talar árboles, cosechar plantas y demás, ¿vale? Por aquí tendrá que haber, mira, por aquí cosechamos Luego por aquí también había uno de cosechar, yo creo ya Vamos a ver si por aquí ya había otro también, mira por aquí Cosechamos también por aquí porque necesitamos mucho más alimentos Es que ahora el invierno lo tenemos bastante bien, lo que pasa es que disminuye la comida, ¿vale? Disminuye la comida que da gusto Pero bueno, ahí vamos En principio, como no tenemos trigo suficiente como para hacer pan Pues vamos poquito a poco en las épocas a las que podemos coger Carne, me he ido a cazar ahora a saco Creéis que tengo bastante más carne porque es que no tenía nada O sea, me he ido a por bichos a mordos Me he cogido a un grupo de gente Que ojito, ¿vale? Tú puedes coger a alguien y manejarle así Darle a que corra, ¿vale? Pues me he cogido a un grupo de gente Cinco o seis y me he ido yo solo a cazar tranquilamente Como en condiciones Y de hecho, aquí tenéis la prueba Menudo filetones, ¿eh? Ole, ole Bueno, a lo importante Tenemos ya 20 puntos Quiere decir que podemos pasar al neolítico Y me guardaré siete para el procesamiento de legumbres Porque si no Bueno, incluso a lo mejor si no cojo el procesamiento de legumbres No me va a dejar pasar al neolítico Ojito ahí, ¿eh? Vale, pues cogemos procesamiento Que si no, no me va a dejar Y vamos a ver qué es lo que hace el procesamiento Te permite cosechar legumbres salvajes y cocinarlas Entonces aquí Aparte de echarle más leña Bueno, no me permite establecer Como prioridad alta Vale, le han echado un leñito ahí Para que arda Pero claro La cuestión es las legumbres Bueno, esto La fabricación de esto va a tope Como veis, ¿eh? Va a uno Va a otro Va a otro Va a otro Y eso me dejé de hacer cuchillos Es increíble Así que esto va a tope Va a tope Y los recursos que meten Para fabricar Vale, a ver Por aquí nada Por aquí nada A ver, vamos a las construcciones A ver, residencial tenemos lo mismo De almacenamiento Tenemos lo mismo El masculino no está ni a tope Con lo cual Sin problemas A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Choza de almacenamiento Requiere tal, tal, tal No tenemos nada más En producción No nos da opción a más Espiritual nada más Y transporte lo que tenemos Entonces realmente Lo de las legumbres, tío Que es Para cuando recoja de De algún tipo de flores El farro este Solo se puede cosechar en otoño Ojito Tenemos un oso aquí Solitario, ¿no? Vale, les he puesto también Un territorio de caza Que sinceramente Ya no recuerdo ni cuál es Pero debe estar por aquí cerca Aquí, míralo Vale, entonces En este territorio Todo animal que pase Lo van a intentar cazar Son un poco mongers Todavía para cazar los animales Pero bueno El burrito se ha quedado a medias Con un par de lanzazos más Que le lancen Yo creo que está la cosa Uno más Uno más que se escapa Ahí lo tenemos Vale, todo animal que pase por aquí Lo van a intentar cazar Igual que por aquí Ojo Cazar el este león Vamos Un león macho joven Solitario A por él O sea, es que no sé A qué aspiráis Vale, cuidado Que aquí está pescando Está el oso por ahí Vale, el oso Lo han cazado rápido Así que sin problemas Vale Bueno, pues ya tenemos Trece puntos Nos faltan dos más Y enseguida Vamos a pasar Rápidamente A lo que necesitamos Vamos a coger por aquí Que vayan talando Algunos árboles por aquí Eso, todo eso Que me lo vayan talando Ha llegado el mercader Vamos a comerciar con él Vale, ¿qué me traes? Silex Sí te voy a comprar Que no tenemos Y poco más Cuero A ver, ¿qué tengo para darle? El bifaz este Me voy a dejar cinco Tenemos aquí Tenemos esto por aquí A ver Trece Veinte Veintiséis Treinta y dos Bueno, te puedo meter Uno más Y te puedo dar Y te puedo dar Alguna Estas de madera Quiero ya las de madera Las quiero para nada Ojo, espera Que me vengo arriba Así me va Uno de estos Cuarenta y cuarenta Venga, de acuerdo Vale Realmente Los que Las herramientas de madera Y demás Las uso para Para comerciar O sea Es que si no No querría para nada Bueno Tenemos muchos Perretes, eh Y la es que no Ahí estamos Bueno Catorce puntos Nos falta uno más Y estamos a tope ¿Cómo va la cosa? Un uro que se acaban de cargar por aquí Es que veis Así consigo más carne Luego tenemos Un oso de las cavernas Macho Vale Vamos a hacer una cosa Porque Está ahí el otro A ver Tú tienes lanza Tú tienes cuchillo Cuchillo A ver Tú tienes lanza Te vas a juntar con este Necesito más gente Con lanza Aquí Vale Tú ¿Qué tienes? Cuchillo Y arpón Tú lanzas Tú lanzas No hay nadie con arcos Tío Está cansado De coger silex Cógete un trineíto Tío Están aquí vacíos los trineos Cógete un trineíto Vale Pues Tú A ver Es que claro Los cazadores estarán por aquí Bueno Vamos a dejar el oso de momento Me ha arrepentido Me ha arrepentido totalmente Me ha arrepentido Jamás ha muerto uno por vejez Estamos a 25 de 27 Y en cualquier momento Me van a dar el puntito Que me falta ¿A que sí? Si es que lo estáis deseando ¿Ves? Me vais a dar el puntito Va Ese puntito de moda Que se merece una ola Recolectarme todo esto ¿Eh? Coger Frampuesas Es que el oso me está llamando O sea Es difícil Vale Tiene 400 de salud Pero yo creo que No lo podemos cargar A ver A uno Mira, mira Más Es que mira como viene a atacarme Bueno O no Se pira Vale Va a beber agua Van 3 4 Por lo que veo aquí Menudo zarpazo Lo ha dado ¿Sabes? Vale, vale Estaba claro Estaba claro Aquí va a caer Tengo ya Las armas adecuadas Para que caigan ¿Eh? Será de color rojo Y todo lo que tú quieras Pero que caen Como vamos Como moscas Vas, Carmen Más carne De hecho Mira, si os fijáis 13 de carne 2 de pescado 5 de vegetales El pescado nos da comida Pero no es gran cosa, eh Necesitamos pasar rápidamente a la cosecha Para arreglar Ojo Hito desbloqueado Cazando y recolectando Conocimiento más 2 Vale Cazando y recolectando Nos dan un nuevo hito Con lo cual significa Que podemos pasar de la nueva era Atentos Recorrerá el poblado Como era antes Porque a partir de ahora Ha llegado el Neolítico Con la domesticación de cereales ¡Ole! Hemos pasado el Neolítico Dice, ¿la idea ha cambiado algo? No Pero ya estamos en el Neolítico ¡Neolítico! Vale, ¿qué nos ofrece el Neolítico? Minería Requerido para sílex Cobre, estaño y hierro O sea, para que lo recojan más rápido Imagino Tenemos el empajado Que requiere Para hacer chozas Graneros Establos Camiseros Talleres Barro Mampostería Vale, mampostería es esta Y luego el barro y demás Y tal y pascual Pues bueno A ver, tenemos excavación de pozos Para energía hidráulica No, vamos ya Para las energías hidráulicas Bueno, pero eso ya En la edad de hierro, loco Vale ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Fortificaciones Vale Podemos hacer empalizadas Muros y demás Aunque sinceramente No hemos visto a otros tribus Que los ataquen Con lo cual, sin problemas Domesticación de cereales Que es lo que acabamos de tal Domesticación de legumbres Cebada Escando Y farro Y esto que me permitirá Hacer ya mis cosechas Bueno, ya me permite Coger farro Que bueno Pues ahí estamos Y luego de animales Domesticación Para tener nuestro propio Ganado Zancos Puentes Domesticación de burros Megalet No sé qué Nos llega una tormenta De kilo Bueno, bueno, bueno Que se me ha liado aquí A ver Aumenta especialmente El número de pobladores A los que pueden Se alimentar Gracias a cada Vale O sea que aumentamos Hemos llegado Neolítico La agricultura La agricultura Te permite Automatizar la producción De alimentos Sin mantener A más pobladores En tu asentamiento Puedes plantar Diversos cultivos Y luego cosecharlos Y procesarlos Para alimentar A tu pueblo Vale, vale O sea que ya Nos vamos a los cultivos Deterioro de recursos La mayoría de tus recursos Se deterioran Pasar el tiempo De desgaste Sobre todo Las frutas Vale Eso es a lo que se refiere Tormentita Y deterioro Se nos deterioran Las frutas Que se le va a hacer Bueno, pues vamos a ver Un poco Qué es lo que tenemos ¿No? Plantar Vale Se nos ha desbloqueado Plantar farro Escandada Y cebada Y luego ya tenemos Celiceno Tal, tal, tal Vale ¿Puedo construir Cosas nuevas? ¿Ha contraído Una infección? ¿What? ¿What? Esto es nuevo ¿No? ¿Y qué hago Para curarte? Tú la palma ¿Sabes? Somos 25 Y hay 25 O sea que No sé Has contraído Eres anciano Has contraído Una infección La primera infección Chavales Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Pues la va para el mar ¿Vale? No hay medicamentos La vida es dura Así era antiguamente Bueno, entonces Entrémonos Vale Por aquí no tenemos Nada más Por aquí no tenemos Nada más Esto está vacío Con lo cual no hace falta Construir más de esto Casas Nada ¿Se puede ampliar Las casas ahora? No Requiere empajado O sea que todavía No se puede ampliar Bueno, pues Vamos a hacer Yo que sé Vamos a quitar Este árbol de aquí Este de aquí No se puede Porque no son adultos Vale Y vamos a montarnos Aquí nuestra cosecha ¿No? Por ejemplo Farro Haz clip Para Vale Pues 6 de farro Ok Vamos a ir probando ¿No? Skanda 6 de skanda Ok Y cebada No Y cebada Ok Ahora pinchamos aquí Sin límite Sin límite Eliminar plantación Establecer como prioridad ¿Vale? O sea que ahora se supone Que la gente Vamos a tener Mucha más comida Estos almacenes Están a tope O sea que necesito Otro almacén más ¿No? Por lo que veo Vale Tengo cuero Tengo tal Aquí no guardan Por ejemplo Eso fuera Lo podéis guardar aquí Reciclar Su primer elemento Vaciar Contenedor Nada Eh Cuero Cuero Tavallas El agua Bueno vamos a ver Vamos a construir otro más ¿Vale? Vamos a construir otro más Esto era Almacenamiento Otro almacenamiento Lo vamos a poner Es que ahí está el árbol Vaya por Dios Aquí mismo Aquí mismo Venga Sí Total Y le damos prioridad Para que vayan a saco Vale Quiero ver la producción De De nuestra nueva cosecha A ver A ver Vale Me van a hacer El nuevo almacén Para que puedan guardar Más cosas Ok Ok Venga Darle duro al almacen Como construyen Eh Toda la leche Almacén Listo Vale Ya podéis guardar más cosas Para que no No se pongan malitas Eh Así que tranquilos Relajados Y aquí me habéis traído más ¿No? Vale Tenemos ahí los trineos Vale Aquí ¿Cómo se supone Que pongo yo Dímite de producción Para grano Está fijado En ilimitado ¿Cómo hago yo Que vayan Ah bueno Esto es una plantación De otoño Esta se siembra En primavera Estamos en Otoño Pero se siembra En primavera La escandada Adquirido Frutos secos Huesos 100 Vale La escandada Igual Otoño Primavera Y otoño Primavera Vale O sea que estas tres Se hacen en otoño O sea se plantan En primavera Para que salgan Y se recogen en otoño Vale Hemos llegado a una estación Tarde Vaya por dios Y no tenemos Para plantar más Investigación de centeno Investigación de legumbres Pero la de legumbres Ya la aprendimos A procesamiento de legumbres Vale 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 Pues no sé si Dedicarme Directamente A lo que es Principalmente La granja O también Empezar con la Domestificación De animales No Ovejas Cerdos Y podemos hacer Establos Y demás Uf No lo sé No lo sé Estamos ahí Estamos ahí Vale Vamos a ver Cómo va El tema De la caza Vale El tema De la caza Está un poco Complicada No te voy a decir Yo que no Así que Cuanto antes Podamos Dedicarnos A nuestras Moviditas Mejor De hecho Este Lo vamos a mover Vamos a poner Por aquí Para que cacen allí Los animalillos Vale Y ahora hay que esperar A que llegue la primavera Para que empiecen a plantar Bueno Pues Si hay que esperar Se espera Ya lo veremos Más adelante Vale Más cosillas Tenemos cuatro puntos Y a partir de ahora Nos requieren siete Hay que buscar cabras No estoy buscando cabras Ha llegado el mercader A ver Mercader Estamos a tope Tienes pan Tienes legumbres Tejidos Arcos Tienes lana Un Megalitismo Doscientos Estas Que te cojo Uno de estos Vamos a coger El pan Las legumbres Si coges El silex Y a ver Que te puedo ir dando Mira Las lanzas De madera Son ocho Diez Por ahí No tengo armas De piedra Tío Que tristeza No tener armas De piedra Me imagino que es lo que Llevará la gente Y por eso no están aquí Pero si no Que tristeza Vale De comida Pues mira Te vamos a coger esto También Y esto Venga Todo lo que es comida Para nosotros Entonces Te vamos a vender Todos los cuchillos Que son quince Y yo tengo que meter Algo más Vamos a empezar A vender aquí Leños Ala Llévate unos cuantos leños Crack Muy bien Aviado el asunto El tema animales Vale Está ahí más o menos La cosa Y esto pues nada Ya Ya crecerá Cuando tenga que crecer Más plantas No puedo ¿No? Vale Esto sigue a tope Ojo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás plantando ya? No, 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 no Bueno La verdad es que lo tenemos Todo a tope Vamos a que pillen Un poquito más de piedra Por aquí Ha nacido un nuevo humano Perfecto Pues aquí tenemos Silex ¿Cómo no me estáis cogiendo Silex de aquí? Si hay aquí Silex para morir Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale Pues esto va Viendo un poco A toda A toda vela ¿No? Vamos a ver un poquito Lo de los hitos Estos tenemos Cazando y recolectando Inicios humildes Supervivencia Expansión No puedo ver Cuántos son ¿No? Me imagino que soy un Vaya Neo granjero Cuando empieza con las granjas Control de animales Vale Poquito a poco Iremos desbloqueando Cuando desbloqueemos los hitos Tenéis que recordar Que estamos en invierno Vamos a controlar Cuanto baja la comida Ojito Ojito ¿Eh? Bueno Bueno El caso es que Cuando Con los hitos Vamos a controlar Que Por cierto Las ramas ¿Por qué no? Ahí consumen Ramas A desbloquear Todo O sea Que hay un poco de ramas ¿Dónde teníamos? ¡Holo! O sea La recoge aquí Bueno Tenemos que recordar Que se desbloquean los hitos Y una vez que Mirad la comida Como escasea ¿Eh? Y estamos A mitad de invierno Un poquito más Así que Necesitamos Tengo las cuatro legumbres Y esas porque No se las pueden comer Yo creo todavía Con un poco de suerte Sí Pescado crudo Dos Pescado seco Uno Con lo cual Tienen uno de pescado Carne curada Tienen cuatro Es que estamos Caninos de comida ¿Eh? Mira las frutas Se han comido Pues sí Se comen las legumbres Vamos a pasar el invierno Con más hambre Que carpanta Espérate 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 Porque necesitamos Cazar algo Porque si no El invierno ¡Jo! Ojo A ver Dejad lo que estáis haciendo Me da un poco de apuro Coger así a grosso modo A tanta gente Pero miren Este 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 Y este Los cuatro ¿Hay alguno que se vea más con lanza? No, ¿no? Sí Este Ahora me vais a venir aquí corriendo Vale Despacito Despacito No Que se me aleja el caballo Tranquilos A ver Hasta aquí Despacito Con calma A por el caballo Chavales ¿Por qué vais tres? Se os he mandado a todos Para que no se os escape Bueno, no se os ha escapado mucho Vale, vale, vale Os perdono la vida Solo por eso os perdono la vida Uf Vale Cuatro puntos A duras penas hemos pasado el invierno Ojito con eso, eh Ojito con eso Que el invierno ha estado ahí Puedo poner más zonas de pesca y demás Pero es que sinceramente Esto fuera de aquí Esto fuera de aquí Fuera Fuera Mira, mira, mira Como Mi, 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 mi Los animales aún no bajan Ojo Digo, los animales aún no bajan ¿Y qué hace un muflón aquí? A por el muflón Puta Puta El mercader ha llegado Y el muflón Ha pillado Por cruzar el río Ya está Lo tenemos Lo tenemos Bueno, ¿dónde está el mercader? A ver, mercader Seguimos en las mismas Quiero comida Vale Tú me das comidita Precio 20 Tenemos uno Tenemos uno por aquí Ya las lanzas de madera Ya no valen tanto, ¿eh? Lo mismo voy a tener que dejar hasta de hacerlas Fíjate lo que te digo ¿Y qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Le damos Una lanza Que son 17 18 19 Y 20 Ahí Cogemos más comida Vale, 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 vale Bueno, pues estamos en primavera Se supone que en primavera, ¿no? Era cuando se plantaba Estación de cosecha otoño Estación de siembra Primavera Este da paja La Siempre da paja, ¿no? Relacionados Grano o paja No, no A ver, ¿me puedo ir para atrás? Vale, en fin Vale, sin ayuda No queremos ayuda Porque aquí le das al mismo ejemplo Y te dice que igual Que paja, ¿no? Todo hace paja Todo da paja Entonces, claro Si yo pongo aquí uno Esto no lo sé Muy bien Se supone que aquí No sé si tengo que mandar aquí A alguien a trabajar Entiendo que no, ¿no? A ver, estamos en primavera ¿Por qué no cosecháis? Pues que la cosecha es invisible No me ha quedado muy claro esta parte, ¿eh? Esta parte no me ha quedado muy clara, ¿eh? También te lo digo A ver, se supone que estamos en primavera La primavera La primavera ya va a pasar La comida escasea Y yo he puesto esto Y yo he puesto esto para que Me cosechéis Está pasando la primavera y no veo cosechar, ¿eh? O sea, no veo plantar aquí No veo Harar surcos La niña ha cogido algo de suelo Pero no creo que sea para plantar Ojo, ¿qué me habéis hecho? Atuendo de lino ¿Con qué? Ahora haces atuendo de lino ¿Desde cuándo? Bueno, ¡ojo! Madre mía, me despisto un momento Y no veas, ¿eh? A ver, ¿cuánto nos da esto de cosecha? Vamos a ver Ojo, ataque de saqueadores ¡Oh, lo que empezamos, niño, con los saqueadores! Que nos van a atacar los saqueadores ¿Cuántos son? Que vienen con atuendos de lino Saqueadora, saqueadora Saqueador Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver Espera, 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 espera Porque aquí hay que poner defensivo Sin alerta Comportamiento predeterminado Tus pobladores se comportan con normalidad Alerta Todo el que disponga de un arma Asumirá funciones de combate El resto se refugiará En una construcción Abrir todas las puertas Cerrar todas las puertas Vale Vamos a hacerlo esto a velocidad normal Alerta saqueadores Vale Que todos pillen armas Verás Verá los saqueadores Atentos Mira Este está El tolai Que dice ¿Qué hacéis todos ahí? ¿Qué pasa? Y está Muchachos Venga Coged algo de comida Que nunca se sabe Cuando va a acabar esto Atentos Atentos Si Vais a pillar Mira Vamos Como vais a pillar Olo Que celebración Ahí Ole 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 Ya está A la comportamiento normal Bueno Vale Y les puedo No, no Les puedo quitar la carne Y comernosla en plan caníbal Y esas cosas Nada, nada Todos a vuestros puestos Digo Todos a vuestros sitios Vale Bueno Pues ha estado bastante guay La verdad Así que nada Ya tenemos asaltantes Vamos a cosechar esto Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto nos va a dar esto? Estamos en primavera Verano Vamos a plantar primavera Llega verano Y después del verano Se cosecha No sé cuánta comida me dará Espero que me dé bastante Pero ya he visto Lo he visto Ya me tengo que plantear Uy, la población La tenemos a tope Tenemos que hacer más población Tenemos los almacenes Bueno Los almacenes aguantan Entonces La cuestión es ¿Ahora qué hago? Me pongo para plantar más cosas Me voy al ganado Ya nos fortificamos Porque claro Si ya nos van a atacar Habrá que cubrirse Aunque claro He visto lo que nos ha atacado Tampoco es gran cosa ¿No? Pero claro Ya hay que fortificarse Ya podemos hacer empalizadas Puertas Atalayas Muros Fabricación de espadas Ya tenemos Es que no sé No sé Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Decidiré Qué es lo que hago Y así haremos Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós Chao Chao Chao